Las abejitas, las abejas, qué milagro, cargado de misterio, mija. Claro, porque ellas hacen firuletes en los aires y están anunciando a todo el enjambre y ahí se van llevando la vida de flor en flor y de corazón en corazón. Me ha contado una abuelita que le gusta hablar cantando, me ha contado que la abeja se comunica bailando. Maravillosas maneras de expresar tiene la vida, la danza de las abejas, la belleza y la armonía. Baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeras hacia dónde hay que volar y hacia allá van todas ellas. Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica dónde está la flor más dulce para hacer la miel más rica. Baila, baila. Que pueda ser tan precisa, me asombra, me maravilla, la abeja es un ser precioso, el milagro de la vida. Muchas gracias por su canto, muchas gracias abuelita, ahora ya me voy cantando la canción de la abejita. Baila, baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeras hacia dónde hay que volar y hacia allá van todas ellas. Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica dónde está la flor más dulce para hacer la miel más rica. Baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeras hacia dónde hay que volar y hacia allá van todas ellas. Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica dónde está la flor más dulce para hacer la miel más rica. ¡Soltito!